Una criatura de 20 brazos ha sido encontrada en las profundidades heladas de la Antártida, capturando la atención de científicos y aficionados. Se trata de una fascinante especie marina llamada Promachoquinos fragarius. Esta raza, también conocida como estrella de pluma o fresa antártica, ha dejado perplejos a los expertos debido a su inusual anatomía y nombre evocador. El profesor Greg Rose, de la Universidad de California en San Diego, lideró el equipo de investigadores que encontró a este animal en las aguas profundas y oscuras de la Antártida. Su estructura inusual presenta 20 extremidades, algunas de las cuales son ásperas y protuberantes, mientras que otras tienen una apariencia más suave y plumosa. A pesar de compartir similitudes con otras criaturas marinas invertebradas, como las estrellas de mar, esta especie se destaca por su tamaño considerable y su aspecto que recuerda algo de otro mundo, cuando nada, según los co-investigadores Emily McLaughlin y Nerid Wilson. Este descubrimiento no solo resalta la riqueza y diversidad del mundo marino, sino que también subraya la importancia de comprender los misterios que aún yacen en las profundidades oceánicas. La especie Promachuquineus fragarius ha sido clasificada formalmente bajo la clase de crinoidea, que incluye otras criaturas marinas, como estrellas y erizos de mar. Con ocho clases únicas de estrellas de plumas descubiertas hasta ahora, el hallazgo señala la necesidad de explorar y preservar estos ecosistemas poco explorados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!